De película, así cayó alias Peter. El cabecilla de la temible Segunda Marquetalia quien compraba explosivos y armas. Y el mismo criminal que fue arrestado en la terraza de su casa en abril de 2022. Esta persona se encontraría en la ciudad de Bogotá, presuntamente escapando a las operaciones militares que se estaban llevando en su contra. Pero antes de ir con la información de esta cinematográfica captura, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Lo que ven en pantalla es el despliegue militar de más de 15 agentes de la Fiscalía y el Ejército Colombiano en abril de 2022. Operativo que terminó en la cinematográfica captura de César Alejandro Díaz, alias Peter, de la Segunda Marquetalia. Peter, también conocido como alias Aldair, operaba principalmente en Huila y Caquetá, al sur de Colombia. Pero según la Fiscalía, estaba comprando armas y explosivos en Bogotá cuando fue arrestado mientras intentaba huir por la azotea de su casa, ubicada al sur de la capital colombiana. Fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación en la localidad de Udme, en la ciudad de Bogotá. A alias Peter le venían haciendo un cauteloso seguimiento en el que lograron filtrar los audios y llamadas de sus oscuros negocios. Sin contar con los videos grabados por el propio Peter cuando probaba las armas que compraba. Además de concierto para delinquir agravado, los cargos contra Peter van desde tráfico ilegal de armas hasta actos terroristas graves, ya que lo señalan como uno de los auspiciadores del operativo criminal para matar policías en Colombia, mejor conocido como el Plan Pistola. Mientras avanza el proceso de alias Peter para ver la captura de película de otro temible guerrillero como alias Motilón, El Sembrador de Minas del ELN, solo tienes que hacer clic aquí o seguir los links en la descripción de este video. Por ahora, ¿tú qué piensas de la captura cinematográfica de alias Peter y su actuar criminal en Colombia? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y únete a nuestro grupo en Telegram.